¡Dulce bien querido, tú me das la vida, y por ti suspira delinante de amor el corazón! ¡Dulce bien querido, tú me das la vida, y por ti suspira delinante de amor el corazón! ¡Dulce bien querido, tú me das la vida, y por ti suspira delinante de amor el corazón! Más quiere mi fuerte estrella, y mi destino el mío, ¡Dulce bien querido, tú me das la vida, y por ti suspira delinante de amor el corazón! ¡Dulce bien querido, tú me das la vida, y por ti suspira delinante de amor! ¡Dulce bien querido, tú me das la vida, y por ti suspira delinante de amor el corazón!